Hoy Estás Y ya no eres Una niña Buscas tu felicidad Acuérdate Poner a Dios De primero Seguir los buenos consejos Que desde Niña yo te di Te enseñe A que la fe vence el miedo Que nunca digas No puedo Que siempre luches hasta el fin Por favor Solo una cosa Te pido Que no me eches al olvido Y que te acuerdes De mi Hija mía Cuéntale Que aquí siempre estaré Para Para ti Protegerte Y nunca Te dejaré Hija mía Dígale Que eres todo para mí Que te cuide Y te valore Para que Te haga feliz Y a mí Escúchame Te deseo Te deseo lo mejor Y aunque se me rompa El alma Te daré Mi bendición Siempre Siempre estarás En mi Corazón Aquí siempre Aquí siempre yo estaré Y a mí Cuéntale Y a mí Acuéntale Y a mí Aquí siempre estaré Para amarte Y protegerte Y nunca Te dejaré Hija mía Dígale Que eres todo para mí Que te cuide Y te valore Para que Te haga feliz Hija mía Escúchame Te deseo Lo mejor Y aunque se me rompa El alma Te daré Mi bendición Hija mía Escúchame Te deseo Lo mejor Y aunque se me rompa El alma Te daré Mi bendición Mi bendición Que Dios sea el centro de tu mano Que Dios sea el centro de tu mano